listos empezó la fábrica de las palomitas de nuevo nosotros somos la familia de payasos un sabadito un fin de semana un sábado de locura más vamos a ver qué tiene preparado para nosotros el fin de semana así es que comenzamos ya ya está el matio móvil a todo lo que da ya llevan ahí todo y éste también adentro listo ya casi hasta atrás ya llevan todo el equipaje acá ayer le vamos tanteando el lugar y cuánto llevar y cuánto era traído más pues poco a poco es que los primeros días me emociona y hago bastante pero casi siempre es muy poco lo que queda van a cargar los algodones y acá anda un saúl ya despierto el que puede quedarse a dormir acá anda despierto ya quiere enseñarles su logo que le hizo su papá miren qué tal saulito academy a que como a guerra él hay a que como la guerra él con su abuelo él dice que quiere tener su propia escuela su propia academia cansado más que cansado fastidiado no 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 el calor el calor y que creen pues que pues diles que me pasó se lo vio a la cámara a la camarógrafa por eso no no grabamos nada estando ahí en el según yo me quedé aquí en la casa un ratito más para limpiar y todo eso y luego ya fui y les llevé comida sin la cámara sin la cámara pero bueno vamos llegando vamos a descansar una media hora una hora media y como 40 minutos porque tenemos fiesta la emoción de mástico tenemos fiesta ya te desacostumbraste o qué lo que pasa es que vienes cansado y enfadado del sol por eso pero ahorita revive matthew y entró en su personaje y rute no quiero ni así como quitarme los zapatos porque me va a dar flujera más pues ya miren acabamos de bajar todo esto fue lo que quedó si se vendió miren que creen que es esto los algodones pusimos algodones en en vaso para ver si se veían mejor se aplastaban menos y nada que duraron menos porque como que se les calentó se calentó el plástico y miren se consumió el azúcar y en las bolsas duró más miren este algodón es el que viene ya con la azúcar hecha verdad y esta es la azúcar que matthew hace y nos estamos dando cuenta que estos que hace que matthew hace el azúcar tienen mejor sabor y duran más aún y con el calor miren la diferencia y los llenaron igual y la misma cantidad intentamos en botes pero no en botes nos falló no no funcionó pues nos falló miren este es azul también es de los que ya venden hecho rosa y azul y este es verde ay y miren la diferencia entre un verde y un azul se están consumiendo más los que ya viene la azúcar hecha que estos que tú haces verdad todos tú porque pues ahí va uno aprendiendo o sea salud listo bueno y hay que desocupar las hieleras del hielo y todo eso y alistarnos bueno ya de camino a la fiesta ya de camino a la fiesta por fin fiesta 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 con un baño recibe uno más bueno me dio pero mira ya estamos de camino a la fiesta vamos a traer más carillas una marcarilla de payaso y Ruthie también tiene una de payasita un regalo de nuestro amigo el payaso Dolary de aquí de Arizona saludos Martín y a sus esposa y a Penny a la payasita Penny a la payasa Corita y al payasitititititititititititititititititititito todavía no le han puesto nombre de payaso bueno pues yo le quise poner medio dólar medio dólar o medio peso pero pues lo más probable es Dolarín chuli, así que, esa es la opción del papá. Me pasa que él es dolarín, la esposa es Corita, su hija es Penny. Y yo dije, ah, pues el medio dólar o el medio peso, pero no se puede uno meter en él. Sí, lo deciden en él. Hasta ahora creo que es dolarín chuli, o si me hace caso, medio dólar. Pero mira, a Saúlito y Junior, así bien entregado ahí a las redes sociales. Así que, a trabajar. A ver, habla. Ahorita qué? Ah, ya les dijimos, no, ya les dijimos que la cámara se nos olvidó y todo eso. Casi todo eso. Y no, todavía nos falta lo que va a pasar mañana. Mañana va a estar bueno. Va a estar bueno mañana. Hoy, llegando de aquí de la fiesta, todavía nos queda otra cosita por hacer. Que a lo mejor ustedes nos acompañan y miran lo que vamos a hacer. Y luego mañana, vamos a ir a la clase de foto de Matthew, por fin. Como ya es la última, nos vamos a acompañar. Como ya es la última, ya sabes más de fotografía, pues ahora sí la voy a, así, ahora sí la voy a acompañar. Ahora sí voy a ir a que me tomo fotos. Así que Ruthy, mañana va a ser mi modelo. Y luego... Y a lo mejor Saúlito. Ah, y también van a conocer tal vez este... Un lugar nuevo. Un lugar nuevo que les vamos a enseñar. Y bueno, no sabemos si podemos enseñar qué tanto, ¿verdad? Pero algo nuevo. Algo nuevo. Un lugar nuevo. Un lugar nuevo. Que nos tiene emocionados. Bien. Este... A lo mejor, quizás, también. ¿A mí qué vamos a hacer aquí? ¿Vas a hacer un surprise? No, no es un surprise para ti. Sí. Pero va a ser un surprise para otra personita. No, no es un surprise. Ah, y ahorita lo vas a ver. ¿Para mí? Todavía faltan dos semanas más para ti. Pero es que hoy es 1 de agosto. ¿Tú sabes lo que es el 1 de agosto? ¡Día del payaso! Hoy es el Día Internacional del Payaso. ¿Ah? Firmado, autorizado y proclamado por Richard Nixon en el 76. ¡Ay! Así que es una... Es un día importante para todos los payasos internacionalmente. Así que... Estamos de fiesta. Lo mejor es eso. Me van a hacer algún regalo. Me va a hacer un ciudadano. ¿Me paro aquí para bajar las cosas? ¿O me estaciono y caminamos cargando? Pues como sea, estaciono y cargamos. ¿Y calle de 6 o no? No, pues es la misma. Por eso te estoy dando la opción de dejarte cerca. Pues si quieres estacionarte tú ahí, tú bajas las cosas. Eso me va a salir caro. ¿Hola, Ruth? Ey, mi amor. Preciosa. Ey. Madre de mis futuros ocho hijos. ¿Por qué no? Ey. Continuamos, gente. Te estoy derritiendo. Oh, oh, oh. Ay, esta buena. Mi máscara no se las había enseñado. Ahorita ya traté de enseñárselas en el cumpleaños, pero estaba... Estoy grabando. Oh. Pero estaba bien oscuro. Me veo que me estoy riendo, aunque esté enojada. Ja, ja. La de Matthew sí la vieron, ¿verdad? Ahí está. Andamos bajando todo de la troca. Déjenme, voy a ayudar. Hasta Saulita anda ayudando. Que quedram, que quedram. Ese es Saul. Algo quiere. No, hombre, si les enseñara. Mira tu tableta y tu mascarilla. ¿Qué es? Ay, se ve bien oscuro. Las bicicletas. Ahí. ¿Qué? Lo del cron candy. Mira, yo no iba a llegir. ¿Puede salir de nuevo? ¿Ya había cerrado? ¿Qué tal? Yo iba a decir yo lo quiero. Nomás para que los caigues. ¿Qué tal? Ah, Saul. Esto. ¿Qué? Aquí lo tengo. ¿Esto va acá? Dáselo a Junior, él sabe dónde va acá. Yo sí tengo una roca. A lo que me gana. Nos ve el vecino como que ya andan trabajando. ¿Qué es esa? Se van a infectar. ¿La tablet la agarraron ya? Sí. ¿La del show? Sí. Bueno, Ruth y el Mathew. La tablet esa no es tuya. Es de... Del business, del negocio. Es en la que está todo el inventario de todo. Dónde... Dónde esta tablet se nos llegue a... A extraviar. Yo no sé qué voy a hacer el día de los taxes. Qué exagerada. No, la verdad. ¿Por qué? Pues, porque míralo. Les voy a enseñar cómo aquí tengo. Sí, sí. Mathew dice que exagerada. Miren, les voy a enseñar cómo hacíamos los taxes hace años atrás. Cómo tenía yo que hacer los taxes años atrás. Y te estoy hablando del 2011. Sí. Miren, tenía yo que hacer... Nomás les voy a enseñar así rapidito, ¿verdad? Es así en el viejito, ¿no? Tienen que verlo. Es así. Tenía que ir anotando cosita por cosita que entrara de dinero. Tenía que ir anotando este... Cada cumpleaños, cuánto se invertía, qué se gastaba, qué se todo. Después... Hicimos estos otros. ¿Gaste? Eso fue en el 2011. Estos fueron en el 2000... 24 de diciembre del 2013. Contrato. Espérate, porque está en la dirección de la señora. Mira, y de hecho es la del 24 de diciembre de cada año. Sí. Es la señora cada año nos contrató. Es clienta a piel. No, no, no. Es clienta a piel. Sí. Pero es cada año, y el mero 24, porque hacen su cena así como toda la familia. Sí. Pero hacíamos así como... Déjenme ver. ¿Qué chiste 24 fui también? Sí. Sí, como así como... Bueno, ni se ve lo bueno. Como contratos ya hechos en computador. Y este... Ya tenemos ya un poco más electrónico. Y ahora es más electrónico, por eso... Es... Lo que viene... Ocho, nueve, once. Por ejemplo, aquí en la tableta tenemos unas aplicaciones que cuando vamos a vender algodones ay ni me veo cuando vamos a vender algodones y palomitas y todo eso este ahí nomás le aplastan vamos al cómo se llama al menú digamos al menú del negocio y le aplastamos ahí un algodón dos algodones un cumpleaños un depósito una decoración de globos y ya automáticamente sale el precio porque ya sabemos los precios que tenemos y se va haciendo al mismo tiempo cobras porque tenemos ahí para cobrar con la tarjeta y todo eso y al mismo tiempo todo eso se te va quedando memorizado para los para los inbox para los taxes para todo al fin de año es bien práctico fue lo menos lo mejor es como como otra línea de celular tiene internet inlimitado tiene todo también para donde quiera que andemos nos sirva pero no la usamos aquí en la casa no la usamos para para cosas personales ni a saulito se la prestamos él tiene aparte su tableta y tenemos que usar si tenemos que moverle algo pero es bien raro porque normalmente pues cada uno tiene su teléfono y aquí hacemos todo y luego saul tiene su tableta y aparte tenemos las dos computadoras una la que usamos para el puro canal y la otra donde hace matió artes y todo eso y tiene más cosas memorizadas y así porque la que usamos para youtube no la hemos querido saturar ni llenar ni este de cosas porque luego se ponen lentas y batalla uno mucho para transferir archivos para evitar para para comprimirse los vídeos la computadora viejita la viejita hacemos un vídeo hoy lo ponemos a comprimir y hoy es que es sábado quizás para el lunes ya tuviera comprimido y para descargarlo quizás para el miércoles tuviera descargado aunque tengas buen internet porque no es el internet es la computadora que ya está viejita y aparte está llena de información de cosas que tenemos a igualdad pero en la nueva pero pero pues hay como año y medio ya pero en fin es que necesitamos comprimimos y en unos 40 minutos 30 minutos ya está el vídeo comprimido y lo podemos descargar más rápido pero no la usamos para nada para otra cosa solamente para usted y no la hemos metido sean para hubo como dos fines de semana que no la que te la llevaste para unos shows porque la música verdad estabas teniendo problemas con la otra bocina teníamos problemas con la otra bocina que se nos había quebrado y no quería agarrar como la señal del bluetooth de ésta entonces de la tableta está porque también hay en esa tableta tenemos toda la música archivada de los shows de diferentes y una consiguió una aplicación que era muy buena y es como un padre y james pero en el patio le puse la los nombres de cada nombres de cada de cada cosa de hecho pero si quiero bien prácticas porque si quiero mezclar cálmate dj cálmate dj en fin tenemos lo que ocupamos al momento el taco y luego lo agarra por medio de bluetooth la la bocina suya nos ahorramos una conexión de electricidad y una conexión de cable que era lo que la otra también agarraba bluetooth pero nos falló por eso fue que compramos otra bocina y cuando nos estaba fallando la otra bocina este tuvo que llevarse la computadora porque no teníamos esa aplicación y era batallamos mucho como para estar entrando al archivo y escoger la canción lo le tenías que poner pausa volver a cerrar todo el archivo y buscar otra nueva cadera decidió llevarse la computadora y luego ya en lo que arregló esa aplicación en la computadora nueva solamente edito fotos y vídeos y la computadora vieja audios y documentos artes y documentos este ya ven que les habíamos dicho que ahorita que llegáramos del cumpleaños íbamos a hacer algo pues ya no dijo mi mamá que siempre no hasta mañana hasta mañana o bueno el lugar nuevo que le íbamos a enseñar en nuestra iglesia cambió de lugar cambió de cambiamos de edificio de edificio misma iglesia diferente nuevo edificio pero pospusieron hasta el próximo fin de semana el día domingo 9 el domingo 9 va a ser el servicio así que entonces pues hasta el próximo fin de semana de locura de nosotros lo van a conocer entonces todavía falta ver mucho hasta mañana hasta mañana que es rápido que tienes que ser original no andes copiando ah bueno pero entonces hasta mañana hasta mañana que hermosa te miras mi amor es guapa ándale pues lo que vas a grabar todo el mundo nomás prendo la cámara y empieza ahí con su bueno pues vamos de camino para Algo así, y aunque nos maquillamos, traemos cara de desvelados, porque no más Matthew hace que andemos estas horas de la madrugada acá en la calle. A las horas de la madrugada, a las horas seis y media, a casi siete de la mañana, por fin la convencí para que me acompañara, ya es mi última práctica. Por eso es que vine. ¿Sí? ¿Por qué es mi última práctica? Espero. Bueno, de perdida es la última a las siete de la mañana, en domingo. Este, no se crean, si me levanto temprano, pero es que, este. Los domingos se supone que es el único día donde descansamos. Que dormimos un poquitito más, por eso. Pero, pues aquí venimos a apoyar al fotógrafo, don Matthew, ahora ese, don, don Fotos. Este. Como que, vamos a hacer, si yo le permito mi pelea, hacerlo también así, cobrando. Así que, pues. Bueno, todavía en Instagram, bueno, ya quiero empezar a cobrar. Qué bárbaro, en vez de empezarlo como con la familia para ir practicando y todo eso. Pues sí. Ir mejorando. Ir mejorando. Y ya en un futuro, cobrar. Voy a tomar clases de Foro Shop para poder arreglar las fotos bien, machín, bien. Este es un curso aparte, pero ese, pues, es en casa. Este todo, todo quiere sacarle business, negocio, dinero. Bueno, business, negocio, dinero, como le quieras decir. Me lo quedo yo. Los otros días, los otros días de la clase, le pregunté al maestro, hey, ¿cómo podría yo cobrar para una bora, esto, lo otro? Estábamos hablando de fotos de bora y todo. Y cuando le pregunté, dice, ahora salió el gerente general de la clase a preguntar sobre los mil de los negocios. Y le digo, pues es cierto, pues yo sé que hay fotógrafos que cobran bastante y hay fotógrafos que quieren que cobran un poquito. Quien me dice, un fotógrafo como ustedes, empezando en una boda, 500, 600 dólares. Un fotógrafo que tenga muchísima experiencia y que haga Foro Shop y que tenga años y todo de experiencia, cobra hasta 5 mil dólares por boda. Próximamente, Ruth y Matthew, ¿foro o cómo? No, real, real, bless you. Foro Shop, ¿qué llaman? Ya tenemos páginas, la estoy trabajando, nada más que no la he terminado y por eso no la he abierto ni nada. Bueno, pues trae a los niños a jugar al parque un ratito, después de las clases. ¿A tus bebés? Trae a los bebés a jugar al parque, sí. Todos los bebés. Se le sale todavía el niño, ¿verdad? Sí. Saúl, ¿ya ven? Anda en calzones. ¿Y este por qué anda en calzones? ¿Y este por qué anda en calzones? Ya salimos de las clases de fotografía. Puedes tomar unas fotos muy hermosas a Ruth. Y las fotos no son las que están hermosas, son yo. No, pero, o sea, te ayudó la modelo. La modelo me ayudó, sí. Unas fotos muy bonitas por ti. Un buen fotógrafo, más la modelo. Sí. Se armó el equipo. ¡Tá, no es un equipo! ¡Tá, no es un equipo! Y, pues, ahora, pues, estamos obligados. Estamos aquí en alto. Ya de pasadita. Ya de pasadita. Pues, aquí hay unos outlets. Y, pues... ¿Qué outlets? Los outlets son unas tienditas ahí, como un mall. Con tienditas así. Y así, ya de pasadita, un mallcito así. De un, este, de tiendas de marca, pero de descuento. Supuestas, ilegalamente. Entonces, pues, mira, mami, si estás viendo este video, haz de cuenta que vine a los outlets de Barceloneta y no te llegué a visitar. Mira, es idéntico. Está bastante parecido, pero es unos outlets aquí en Arizona. Mira, hay un Michael Korn. Sí. A ver, les muestro, Ana, que la cámara se me va a mostrar. Ay, está cerrada. Porque son las 11 y parece que, me imagino, abren como las 11 y media. No sé. Michael. ¿Qué conseguiste? ¿Una camisa de qué? Que la nazara. ¿Y este, para mí? Sí. De Kera hay McDonald's, no sé por qué. Bueno, hay kioskitos de ensaladas. Esos de salas de mom. No sé. McDonald's y Starbucks. ¿Quieres comprar una para la noticia que te deje dinero? McDonald's o Starbucks. Pero, ¿por qué son las franquicias más caras? Nada más medio millón de dólares. ¿Qué es medio millón de dólares hoy en día? Casi nada. Y ahora, vamos a buscar un lugar donde comer. Pero, llegamos a la votación unánime de que no sea más hora. Vamos. ¿Dónde venimos a comer siempre? ¿A mí? Sí, el tênis. La guía. No, 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 no. ¿Qué es el tênis? El tênis. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. No te hagas el gracioso, ándale. Es que se acaba de dar cuenta que perdió. No le pudo ganar a mami. El one y el nine, Saúl. No te hagas el gracioso. Dios mío. Ah, sí. Ah. ¿Lo dije, Saúl? Perdiste. Te gané. Y logra, y logra. Uh, 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 uh. ¿Qué van a querer? ¿A la celula tabaco? ¿Qué dijo? ¿No grabaste ahorita que estabas haciendo los vlogs? No, 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 no grabé. Estoy grabando. De hecho, estoy grabando. Estamos grabando ya. Déjalas, escondo porque estoy a dieta. Llegamos a la casa, después de haber comido en Dennis, comimos en Dennis. ¿A eso sí lo enseñaste? Eso sí, grabé un pedacito, ahí les mostramos. Y llegamos a la casa, nos dimos un baño, nos habitamos, preparamos unos globitos, acá atrás andan. Y, y vamos a ir para? Chandler. ¿Para Chandler? ¿De qué hay en Chandler? Cumpleaños. ¿De quién? De mi prima. ¿De tu prima? ¿Cuánto es cumple? 17. 17 años. Y vamos para allá un ratito. Yo me llevé la computadora porque tengo que ponerme a hacer unas cosas para entregarlas de la clase de fotografía. Y bueno, este... Yo me traje un bote de palomitas para comer. Para promocionarlas aquí en el video. Son frescas, las hacemos semanalmente, hacemos dos, tres rondas a la semana. Y pueden durar hasta un mes, bien selladitas. Y si estás en Arizona, te las llevamos a tu casa, siempre y cuando estés cerca de nosotros. Y si no, te las podemos enviar por correo. Así que si te gustaría probar nuestros productos, nuestras palomitas. Bueno, pues como mi marido no empaja a ponerme gasolina, ahí vengo. Voy a ir a ponerla yo, porque no hay que depender siempre de un hombre, de que un hombre nos haga las cosas. Votaron... Votaron por el poder femenino, ya se quedan. Si nosotros podemos, hay que hacerlo. Con que nos depositen la tarjetita. O sea, ella la pone, pero yo la pago. No, 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 no. No.